Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos trasladamos hasta Australia, hasta el otro lado del mundo, para platicar con el doctor Tim Anderson. Tim es el director del Centro de Estudios Contrahegemónicos, que está basado, establecido en Sydney, Australia. Él es un crítico de la economía política y un gran conocedor de la problemática política y social de Asia, de Oceanía, etcétera, etcétera. Tim, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Hola Luis, muchas gracias. Tim, comencemos por tu país, por Australia, a propósito de cómo está enfrentando la pandemia de COVID-19. Hace unos cuantos días se dio a conocer la noticia de que en Melbourne habían tenido que volver a confinar a la población después de haberla desconfinado. Significa entonces que hay allí un rebrote. ¿Esto es así, Tim? Es cierto que sí hay un rebrote en Melbourne en parte de la nación, pero... Y consisten decenas de casos, ¿no? Pero pocos muertos. Tenemos un poquito más de 100 muertos en todos estos meses, ¿no? Entonces es un rebrote, pero no tan grande como el rebrote en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, o en América Latina. Más limitado. Tim, en lugares como Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, esta enfermedad ha demostrado que no es igual para todos. En el caso de Estados Unidos, la población afroamericana, la población latina, ha sufrido los efectos de la pandemia mucho mayor que los sectores acomodados. ¿Sucede eso mismo también en Australia? ¿Se puede decir que la población, por ejemplo, indígena, está siendo más afectada? Bueno, con suerte, no. Hasta ahora. Tenemos ese brote en varios de los inmigrantes, ¿no? En Melbourne, por ejemplo. Pero con suerte o con, bueno, planificación, no ha llegado a las comunidades indígenas. Entonces no tenemos este mismo problema que existe en los Estados Unidos hasta ahora. Ok. Tim, y un poco cerca de Australia, digamos, cerca desde nuestro punto de vista de México, en este caso, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se habla de que hubo una política exitosa de contención a la enfermedad. ¿Tú compartes este diagnóstico? Sí. Fueron pocos casos y algunos en las semanas recientes, pero tienen una política de eliminación del virus en vez de control o mantener los casos muy bajos. Entonces estamos hablando de pocos casos en Nueva Zelanda. Bueno, con los ventajos de ser una isla, ¿no? Por ejemplo, pero en el Pacífico hasta ahora no tenemos este problema. Nueva Zelanda están charlando, por ejemplo, en abril los viajes internacionales, por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda, si los casos están, se mantienen muy bajo. Tip, tú eres un gran conocedor del mundo asiático. Tienes un libro que es un libro de referencia sobre la guerra en Siria, sobre la agresión imperial hacia Siria. ¿Cómo está enfrentando ese país que dice menos en medio de una guerra civil la pandemia? Sí, bueno, yo diría que menos una guerra civil en vez de invasiones de poderes extranjeros. En Siria, por suerte, por planificación, tienen pocos casos hasta ahora por imponer medidas de cuarentena bastante estrictas o muy temprano, antes de que tenían casos, por ejemplo. Pero por otro lado, hay ocupación de países como Turquía, los Estados Unidos y Israel, donde hay brotes en cada uno de los países, y sabemos que el ejército de los Estados Unidos es un foco de infección también. Entonces, hasta ahora se mantienen casos muy bajos en Siria, pero con este riesgo, con este grupo de milicia, de proxy o ejército proxy de los Estados Unidos, de Turquía, por ejemplo, de Israel, también una ocupación de estos poderes. Y es cierto que hay un brote muy fuerte en Israel, pasando a otra parte de Palestina, por ejemplo, pero con Siria hasta ahora se mantienen los casos muy bajos. ¿Y cómo te explicas que en medio de esa agresión imperial, en medio de ese intento de ocupar territorios que ya tiene muchísimos años, que implica además una ocupación por parte de potencias militares como son Israel y Estados Unidos, se haya logrado contener la enfermedad? ¿No cuestiona eso la imagen que se quiere dar en el extranjero del régimen sirio? Porque el gobierno de Siria, bueno, se mantiene en una política bastante fuerte, ¿no? Y imponieron estas medidas preventivas antes de que tenían casos, ¿no? Pero siguen con riesgo por estos ejércitos en parte del territorio sirio. En un lado tiene un brote sustancial, sustancial en Irán, por ejemplo, el socio de Siria. Pero todavía en Siria, yo creo que un factor clave es que imponían las medidas preventivas antes de que tenían casos. Muy similar a la política de Cuba, ¿no? Muy pronto, porque en casos de los Estados Unidos, el Reino Unido, por ejemplo, cuando demoran imponen las medidas, para mí es como un incendio forestal, ¿no? Si ese incendio llega a semanas, es muy grande, es bien difícil controlar. Pero con las medidas muy temprano, los países con este tipo de política tenían mucho más éxito. Y en este contexto, Tim, ¿cómo se desenvuelve la cuestión militar? ¿Hay una tregua? ¿Siguen las agresiones? Sí, bueno, es un rasgo de imperialismo que con estas guerras no están acostumbrados a fracasar, ¿no? Y es una pastilla muy amarga, ¿no? Para fracasar en sus guerras. Entonces, como veamos en Vietnam, por ejemplo, el fin de la guerra puede seguir por años, ¿no? En Siria, ya el poder grande está perdiendo sobre cinco años, al menos. Pero no quieren rendirse, ¿no? En esta tierra. Entonces, la guerra sigue, la participación de Israel, de Turquía, pero hay fracturas, ¿no? Por parte de Europa, por parte de otros países árabes, por ejemplo. Hay dos países árabes que ya establecieron sus embajadas en Damasco en los últimos meses. Es una razón por las medidas de asedio, ¿no? De sanciones de Washington contra Siria porque temen que hay fracturas en su alianza contra Siria, ¿no? Entonces, es una guerra muy larga, muy dura y, bueno, los líderes sirios también temen que hay una política para, en una guerra tan larga, para afectar a los niños, ¿no? La educación, la psicología de los niños para hacer daño a estos niños, hacer daño a las escuelas, ¿no? Es una guerra muy difícil, muy larga. ¿Y hay algún indicador, Tim, de cómo la pandemia ha afectado al fundamentalismo islámico, a Daesh, que está como un elemento activísimo de este proceso de hostigamiento hacia el régimen sirio? Hasta ahora no, realmente, porque no tenemos cifras ni datos de Idlib, por ejemplo, o el parte al noroeste de Siria, donde los grupos más grandes siguen, ¿no? Pero hay, es cierto que sí, hay brotes en los países madre de estos grupos, en el Golfo, en Arabia Saudita, en Qatar, por ejemplo. Pero realmente no tenemos datos de los grupos dentro de Siria. Hace un momento mencionabas otro de los baluartes de lo que los estadounidenses llamaban el eje del mal. Hablabas de Irán. También un país acosado por el imperialismo estadounidense, con sanciones económicas en marcha. O sea, ¿cómo ha enfrentado Irán este desafío de la pandemia? Bueno, con Irán es una cosa diferente, ¿no? Porque en Irán es cierto que tenía una epidemia muy grande, lo más grande en esta región del Asia Occidental, por ejemplo. Además, tenían una ola segunda, ¿no?, en infecciones. Y porque parece que... abrieron las fronteras o abrieron las medidas de cuarentena un poquito más demasiado temprano, ¿no? En Irán, es cierto que enfrentan medidas de asedio, de sanciones, muy fuertes. Y están jugando con estas presiones, ¿no? Al mismo tiempo, están expuestos más a infecciones por el número de, ¿cómo se llama? Pelegrinos, ¿no?, que pasan a las mezquitas, a los sitios de los santos, ¿no?, en su cultura. Y acercan los monumentos y las tumbas de los santos besando y tocando y todo esto. Entonces, tiene otro desafío, ¿no?, o infecciones, o sea, el desafío sanatorio, ¿no? Entonces, tiene medidas especiales para estos sitios, ¿no? Pero, desgraciadamente, a pesar de su sistema de salud pública, a pesar de la voluntad política que tiene para proteger a su población, tiene una experiencia mucho peor que los otros países, que los países vecinos. Tim, no sé qué tan familiarizado estés con la cuestión en India, ¿no? Otra de los grandes gigantes emergentes en la economía y la política mundial, que está enfrentando una situación muy difícil con la pandemia, ¿no? Y era la impresión de que hay una situación de relativo descontrol. ¿Tú estarías de acuerdo con esta caracterización? Bueno, en particular, no tanto. Solo en general, que India parece que, después de América Latina, India es el sitio del brote más fuerte en el mundo. Pero India es un país bien grande y bien complejo. Entonces, hay diferencias siempre en India, por ejemplo, entre los estados. Por ejemplo, con ese estado de Kerala, en el sur de India, tienen un sistema de salud pública mucho superior a otros estados y tienen una experiencia diferente en Kerala. ¿Es un estado gobernado por comunistas? Desde sobre décadas, sí. Entonces, ellos han puesto el acento en esto de los sistemas de salud y a diferencia de otras regiones. También tienen una población bien educada, ¿no? Sobre décadas, el nivel de educación, de salud, es mucho superior a los otros estados. A pesar de que su economía es más o menos promedio. Otra nación que ha enfrentado con eficacia la enfermedad es Vietnam. Sí. Logramos tener el brote muy rápidamente, ¿no? También, también. Realmente increíble porque están cerca a China, con el brote en China. Pero en Vietnam también, yo creo que un clave o tal vez el clave más importante por su éxito era imponer las medidas de cuarentena muy temprano, ¿no? Muy temprano. Entonces, el nivel de infección es muy, muy bajo en Vietnam. Y es un país de más de 90 millones de personas y muy cerca a China. Entonces, es un caso notable, ¿no? Éxito hoy en controlar el virus. Y, digamos, en otro espectro político, Singapur también ha sido eficaz en controlar la enfermedad. Es cierto, Singapur. También, Tailandia también, sí. Estamos aquí hablando de que hay algo en los regímenes asiáticos que permite una respuesta a esta naturaleza. Es difícil decir porque son regímenes diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí, al menos hay una voluntad política, ¿no? Para seguir con medidas de salud pública, ¿no? Por otro lado, los países neoliberales, los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, por ejemplo, vemos una experiencia muy diferente, ¿no? Porque demoran en imponer medidas, piensan en individualismo, en el mercado y todo esto, y actúan muy tarde, ¿no? Y demasiado tarde para controlar. Entonces, sí, hace falta un gobierno con voluntad, ¿no? Para seguir con este tipo de medidas. Es muy interesante esto que dices de Estados Unidos, porque se puede comparar el caso de la experiencia en China, ¿no? Donde teóricamente emece un coronavirus por primera ocasión, y en Estados Unidos, ¿no? En un caso tienes relativamente controlada la enfermedad, ¿no? En otro, una situación prácticamente desbordada, con rebrotes en varios estados de la frontera con México, precisamente, ¿no? Sí. Y esto fue predecible, ¿no? Realmente en los Estados Unidos, por no imponer las medidas temprano, o abrir las medidas demasiado temprano para enfrentar una segunda ola, como en Florida, por ejemplo, ¿no? Es totalmente, realmente predecible si revisamos la historia, ¿no? De la pandemia pasada, ¿no? Hace un siglo, esta influencia de España, que realmente vinieron de los Estados Unidos, casi la misma experiencia, ¿no?, entre las partes de Estados Unidos. Vamos a una pequeña pausa. Sí, sí, está bien, sí. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan, volvemos. Estamos ya de vuelta en este Cruce de Palabras, conversando con el doctor Tim Anderson. Tim es el director del Centro de Estudios Contrahegemónicos establecido en Sydney, Australia, un gran conocedor del mundo oriental, por supuesto, de Oceania, un gran crítico del neoliberalismo. Tim, tú tienes un libro que da cuenta del trabajo de los médicos cubanos en Timor. Sí. Esta presencia, ¿cómo puede verse en el marco de la pandemia? Bueno, graciadamente en Timor no tiene muchos casos, muy, muy pocos, una puñalada, ¿no?, de casos. Por eso, pero en general, sí están preparados porque la formación por los médicos cubanos en Timor resulta que un país, al tiempo de su independencia, o la retoma de su independencia, hace menos de dos décadas, tenían 60 médicos. Ahora, con el apoyo de Cuba, tiene 1,060 médicos. 1,060. 1,060 médicos, en vez de 60 médicos. Formado por Cuba, hablando español, trabajando como serviente público, ¿no?, trabajando en clínica privada, sino asalariado, médicos, ¿no?, con conciencia. Realmente hay una cuenta de éxito increíble, ¿no?, entre todas las cuentas del sistema de salud pública. Pero con el virus, graciadamente, tenían muy pocos casos en Timor. ¿Tú cómo te explicas, Tim, que una pequeña isla como Cuba, agredida por el imperialismo, boicoteada, bloqueada comercialmente desde hace ya decenas de años, pueda ser capaz de ayudar a la formación de mil médicos en Timor, pero no solamente ahí, sino en muchos otros lugares, ¿no? Sí, es una... bueno, merece una explicación mucho más larga, ¿no?, la historia de esta colaboración, pero es cierto que es casi un milagro, ¿no?, pero yo diría otra cuenta de la fuerza del ejemplo de Cuba en Oceania, en Australia, porque hace 12 años más o menos, Cuba se convirtió en el poder informar a los médicos en todas las ilas del Pacífico y resulta en cambio de política de Australia hacia Cuba, ¿no?, porque Cuba no se ve como amenaza en Oceania, pero China sí. Entonces, Australia tiene un papel con los Estados Unidos para supuestamente contener a China, ¿no?, pero decidieron para hacer una alianza con Cuba en el Pacífico y con muy buenas relaciones desde 2009, 2010, ¿no? La última década hay relaciones muy buenas entre Australia y Cuba porque no pueden vencer a Cuba, pero quieren una alianza en vez de eso y pasa encima de los partidos políticos, ¿no? Entonces, por la fuerza de su cooperación en salud en el Pacífico, tenemos buenas relaciones entre Australia y Cuba. O sea, ¿la diplomacia sanitaria tuvo, en el caso específico de Oceanía, resultados específicos muy buenos? Sí, unos años antes de que Obama se fue a La Habana. Ajá. ¿Esto quiere decir entonces que la colaboración cubana va más allá de Timor? ¿Tiene también apoyos o relación con otras islas? Sí, hay, bueno, no tan grande como en Timor, pero sí en Kiribati, en Vanuatu, en las Islas Salamanas, sí. En Salamanas tienen casi 100 médicos, por ejemplo, en Vanuatu 25, en Kiribati 30 más o menos, pero son grandes porque son islas pequeñas, ¿no? Tim, señalaste a China hace un momento, hay una disputa en el mundo sobre quién obtendrá primero la vacuna o un tratamiento para el coronavirus y el uso que se le va a dar, si va a ser un uso privado o un uso público, como ha dicho China. ¿Tú cómo ves este escenario hacia el futuro? Bueno, es cierto que vamos a ver una competencia, ¿no?, entre los países y los proyectos de vacuna. Yo creo que son más de 200 los proyectos de vacuna. También con tratamientos, porque es posible, así como VIH y SIDA, que veremos tratamientos mejores sin vacuna. Pero yo creo que vamos a ver una guerra de propaganda contra China, no solo por el aspecto comercial de cualquier vacuna, sino para la competencia en tecnología, ¿no?, porque hay esa velocidad muy intensa ahora, sobre todo entre los Estados Unidos y China. Y quien será superior en tecnología es una parte del mundo de hoy, ¿no? Tim, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras y compartir tu interesantísima visión informada sobre esa otra parte del mundo que a veces no conocemos tan bien desde América Latina. Y ustedes, amigas, muchas gracias por su amable compañía en este Cruce de Palabras y los esperamos la semana que viene aquí en Telesur. ¡Gracias!